Yo no sé Porque No puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón De mi ser Te di lo mejor De mi vida Mis sueños Y mi fe Y yo no sé Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancó Tus besos de mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormenta Y nada Puedo hacer Yo daría Hasta la vida Por verte otra vez Te has quedado clavada en mi pecho Yo no sé Tal vez Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de hallarle paz A mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medida Fue un error Pero es imposible Lograr Que entienda el corazón Que entienda el corazón Y yo no sé Que entienda el corazón Que entienda el corazón Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancó Tus besos de mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormenta Y nada Yo no puedo hacer Yo daría Hasta la vida Por verte otra vez No se olvidar Yo no puedo hacer